La Xiaomi Mi Band 3 es la mejor pulsera de actividad económica que podemos adquirir. En este vídeo os voy a enseñar un poquito las diferencias de esta Mi Band 3 en su versión internacional con respecto a la Mi Band 3 en versión china que ya habíamos analizado en este canal. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal JTC Channel. Antes de comenzar, quiero recordaros que a los pies de este vídeo os dejo el link de compra de esta Xiaomi Mi Band 3 versión internacional donde tienen actualmente una pedazo de promoción la tienen a solo 23€ por tiempo limitado o hasta que finalice el stock. Además en esta tienda yo he comprado varias unidades de esta Mi Band 3 versión internacional para familia y amigos y no he tenido jamás ningún problema. También quiero recordaros como ya hice en la review de esta Mi Band 3 de Xiaomi que abrí un grupo de Telegram para que os podáis unir y podamos compartir impresiones e información sobre esta nueva pulsera de actividad de Xiaomi. Lo que me ha llegado en el paquete es la Mi Band 3 y también me han regalado estos protectores de pantalla que concretamente vienen dos unidades y bueno, la verdad es que la Mi Band 3 resiste bastante los arañazos pero no está de más colocar uno de estos protectores en la pantalla que pondremos después. La Mi Band 3 viene en esta caja que veis por aquí y la diferencia más significativa con respecto a la Mi Band 3 china es que en la pegatina protectora de la pantalla ya vemos letras que no están en chino y además en la parte trasera de la caja ya vemos las especificaciones técnicas y demás en inglés y no vemos tanta letra china como la versión china. La caja es exactamente igual, la abrimos desplegando esta lengüeta que veis por aquí y lo primero que encontramos es la cápsula. Si la quitemos vemos lo que es la pulsera de silicona, esto es exactamente lo mismo y la verdad es que la pulsera de silicona es muy cómoda, llevo meses utilizándola y perfectamente. La cápsula viene embutida en este cartoncito, en esta especie de goma espuma, la tenemos que sacar haciendo un poquito de presión y esto es exactamente igual. Y otra cosa que diferencia esta versión internacional de la versión china es este pedazo de libreto de instrucciones. Como podemos ver en la parte superior contamos con instrucciones en inglés y ojo que también contamos con instrucciones en español. Si nos vamos a la página 15 que es la que marca, tenemos la puesta en marcha de esta Xiaomi Mi Band 3, los cuidados que tenemos que tener con ella, cómo sincronizarla con la aplicación, etcétera, etcétera, completamente en español. Sé que son cosas bastante evidentes o sencillas para la mayoría de los usuarios pero habrá quien necesite tirar de manual para poner en marcha la Xiaomi Mi Band 3. En el paquete también nos incluyen el cargador, es un cargador USB, como ya veíamos en la review, es exactamente el mismo. Y bueno, esto es todo lo que viene en el paquete de la Xiaomi Mi Band 3 versión internacional. Ojo y quiero aclarar que esta versión no es la versión con NFC ya que la versión con NFC aún no ha salido al mercado. Esta versión con NFC dicen que saldrá al mercado chino en este mes de septiembre pero aún no tenemos fecha ni datos concretos. Otra cosa que diferencia esta versión internacional de la versión china es que cuando la encendemos por primera vez nos sale el aviso en inglés de que tenemos que emparejarlo con la aplicación. Bueno, yo me voy a quitar el Amazfit Bit que es el smartwatch de Xiaomi, es el smartwatch económico más recomendable del mercado. Lo tienen actualmente de oferta por tiempo limitado a 48 euros con un 20% de descuento en el link de compra que os dejo en la descripción del vídeo. Y la verdad es que es súper autónomo ya que tiene GPS, tiene todos los sensores necesarios para poder hacer todas las actividades deportivas de forma autónoma y además su batería dura una barbaridad, me dura prácticamente un mes. Desde luego si lo que buscáis más que una pulsera es un smartwatch económico, este es el más recomendable del mercado. Y bueno, si queréis algo completo y autónomo, el Amazfit Bit, pero si queréis comodidad, la Xiaomi Mi Band 3, si es verdad que no es tan completa pero es extremadamente cómoda para dormir con ella, para no quitártela para absolutamente nada. Y bueno, es la pulsera que yo voy a seguir utilizando a partir de ahora, esta versión internacional de la Mi Band 3. Como veis chicos, yo he colocado el protector de pantalla, no queda especialmente bien, tampoco he tenido demasiado cuidado a la hora de colocarlo. Tiene un tacto gomoso y es blandito, por lo tanto se queda bastante bien protegida. Aunque ya os digo que la anterior Mi Band 3, que era la versión china que yo estaba utilizando, la he utilizado durante bastante tiempo sin protector y no se ha arañado para nada. Si queréis datos un poquito más específicos sobre cómo es la Mi Band 3, ya que es exactamente igual que la versión china, lo único que cambia es lo que os he comentado antes, podéis ver mi review completa que os dejo en una etiqueta por aquí arriba y también en la descripción de este mismo vídeo, donde explico lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de esta Mi Band 3 de Xiaomi. Pero bueno, por mucho que algunos puedan criticar esta Xiaomi Mi Band 3 en alguno de sus puntos, de lo que no hay ninguna duda, es que por menos de 25€ no podemos encontrar nada mejor en el mercado. Quería hacer este vídeo explicativo chicos para enseñaros que no hay diferencias reales entre la Mi Band versión china y versión internacional, tan solo el manual y alguna cosita que es lo que hemos visto en este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, yo os lo agradeceré muchísimo. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo mi contenido y yo ahora sí que sí, me despido de todos vosotros y nos vemos sin falta en el próximo vídeo.